de todo el país en categorías que son deporte, compromiso social, arte y cultura, ciencia, innovación y medio ambiente y emprendedurismo. Los postulantes se pueden inscribir hasta el próximo 28 de septiembre y el objetivo es reivindicar los valores de la juventud mediante el reconocimiento a sus aportes y logros. Y vamos a ampliar este tema justamente con el director del INJU, Felipe Polié. Muchísimas gracias por venir, Felipe. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de venir a compartir esta iniciativa que largamos desde el INJU. Bien, en la presentación hice un resumen, pero contanos la importancia que tiene este premio y el lugar que ocupan los jóvenes. Bien, le hiciste clarísimo y mejor de lo que podría haberlo presentado yo. Pero nuestra idea desde el INJU fue generar este espacio, es una iniciativa que pretendemos instalar en la agenda, pretendemos que no sea solo una cañita voladora de un año y que sea algo que permanezca en la agenda pública. Y nuestra idea, y por eso fuimos a buscar al Parlamento, es promover y construir una visión positiva sobre el aporte y el rol que tienen los jóvenes en la agenda pública y en todos estos cinco temas que vos nombrabas, Nole. Además entendemos desde el INJU como ese lugar natural en el Estado para promover la participación de los jóvenes y también para poder reflejar la agenda de los jóvenes en el resto de las carteras del gobierno. Entendemos clave poder, a través de esta iniciativa, poder conocer, acercarnos a más jóvenes, acercarnos a jóvenes que están haciendo cosas espectaculares en todo el país y poder también contar sus historias y con esas historias animar a que más jóvenes se animen a ser protagonistas de su vida, de su historia y construir ese relato positivo. Y por eso cuando pensábamos un poco cómo comunicar esto, dijimos, jóvenes son los de ahora. Y eso de jóvenes son los de ahora pretende romper un poco a veces un relato negativo que se instala y que los jóvenes son noticias por cosas malas y queremos promover esto, ¿no? Los jóvenes generando cambios, generando transformaciones y promoviendo cosas positivas en sus comunidades. ¿Cómo va a ser la evaluación en cada categoría? ¿Quiénes están dentro de los jurados? A ver, claramente necesitamos ampliar la cancha, salir un poco también de lo político y pensar en incorporar actores que pudieran dinamizar la propuesta. O sea, el valor de esto tiene, si logramos que muchos jóvenes postulen, se autopostulen o alguien los postule conociendo sus historias. Y por eso armamos estas cinco categorías que entendemos reflejan por lo menos una gran parte de las áreas de desarrollo en las que puede promover participación un joven. Y invitamos en la parte deportiva a Sebastián Bausá y a Lola Moreira, que es una reconocida y joven deportista uruguaya, en Arte y Cultura, a María Noel Richeto y a Martín Intamuzú, presidente del Sodre. En el área de compromiso social, invitamos a Juan Balsa, que es uno de los promotores de Canasta SUI, que ha sido, sin duda, una iniciativa que ha contribuido mucho en lo que ha sido el apoyo social en el contexto de esta pandemia. En Emprendimientos, a Lorena Poce de León, que, además de ser la primera dama, es la emprendedora y la promotora de Sembrando, que es un proyecto que está en todo el país promoviendo el emprendimiento y el acercamiento de jóvenes. Y en Ciencia, Innovación y Medio Ambiente, invitamos a Gregorio Iraola, que es el jefe del laboratorio del Instituto Pasteur, porque también queríamos, y en este año tan particular, el que la ciencia nos ha dado tanto, queríamos que el tema también estuviera en la agenda y darle un lugar a ese tema. ¿Qué diferencias tiene este evento, que, como decías, es la primera vez que se va a hacer, respecto a lo que eran los encuentros de Arte y Juventud, que, si no me equivoco, era como se llamaba una experiencia similar que se hacía en el gobierno pasado? Arte y Juventud, de alguna manera, era un espacio de participación para jóvenes vinculados al mundo de la cultura y el arte, que, obviamente, este año, por obvias razones, no se pudo desarrollar. Estamos planteándonos para el año que viene poder generar también, desde el INJU, en conjunto con la Dirección de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, que era con quien se hacía ese encuentro, un espacio para también que jóvenes vinculados al mundo de lo artístico y cultural participen. Esto, particularmente, tiene otro sentido, que es la construcción de una agenda positiva sobre los jóvenes y, desde INJU, liderar un poco ese tema, ponerlo en la agenda también de otros organismos del gobierno. Y por eso fuimos a tocarle la apuesta al Parlamento. Y la verdad que encontramos una buenísima recepción. De hecho, estamos planificando que la ceremonia de entrega de los premios a estos cinco jóvenes seleccionados sea en el propio Parlamento Nacional, es el lugar que está en representativo de todos los uruguayos y que también queremos ponerlo en ese lugar a los jóvenes. Yo creo que es una cosa que queremos que se instale, tenemos el desafío de lograrlo, de ponerlo en la agenda y, sin duda, estoy convencido de que es un camino que empezamos a recorrer, pero que va a seguir dándose. Bien. Eso que decía Nico, nada tiene que ver con la movida joven, que sí se hace. La movida joven, igual, es un encuentro que hace la Intendencia. Arte y Juventud, este año, no se va a desarrollar por el contexto de ahí va. Claro, pero eso era del INJU, la movida joven se hace, y es la Intendencia. Digo por la parte del arte. Sí estamos pensando para el año que viene el desarrollo de una actividad en conjunto con la Dirección Nacional de Cultura, que era nuestra contraparte en el desarrollo de Arte y Juventud, para así tener un evento que también pueda vincular al mundo artístico y cultural. A propósito de lo que ha sido el cambio de gobierno y la transición, hemos visto en titulares en estos días, hay una revisión constante a través de auditorías, denuncias, buscando irregularidades en distintos lugares del Estado a propósito de lo que fueron las gestiones en la gestión anterior. En tu caso, tú sos un dirigente político joven, también era tu antecesor, Barreto, en el INJU, Federico Barreto. ¿Cómo se da en el INJU la transición, la revisión, la continuidad y el cambio respecto a lo que va a ser el nuevo gobierno? Yo creo que lo principal y lo que yo encuentro en el INJU, el INJU es una política pública que los distintos gobiernos han decidido continuar. Yo creo que el hecho de que en el Estado haya un Instituto Nacional de Juventud, constituye una verdadera política pública de juventud. Eso es algo que empieza en los años 90, va desarrollando y va adquiriendo mayor institucionalidad. Yo lo que encuentro ahí es la necesidad de darle continuidad a muchas cosas que se vienen desarrollando desde antes. El INJU en los últimos años había desarrollado, por ejemplo, un Plan Nacional de Acción de Juventud, que es una hoja de ruta interesante, de la cual nosotros estamos construyendo. Sí entendemos que hay determinadas áreas que queremos priorizar. Esto particularmente, generar un espacio de este tipo, va en esa línea. El hecho de estar pensando en algunas de las intervenciones que el INJU tiene, en particular con población vulnerable y haciendo un foco grande en lo que es el mundo del trabajo y la incorporación también a ese mundo, para nosotros es clave. Pero sin duda no vinimos con ningún afán de reconstruir o de reinventar la rueda, porque tampoco es que la rueda se inventó en los gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que hay muchas cosas que se ha ido generando a lo largo. Uruguay es un país que tiene una tradición democrática de instituciones fuertes, que es desde donde nos paramos nosotros para el análisis de la continuidad de algunos programas y de otros, obviamente, que cambiando un poco el foco, sin duda estamos transformando. La pandemia produjo un impacto importante en el mercado laboral. Ustedes están manejando información de cómo afectó particularmente a los jóvenes. ¿Tienen algún plan para trabajar en conjunto con los jóvenes para insertarlos en el mercado en este contexto? Nosotros, el primer acercamiento que tenemos a datos resulta de uno de los programas que tiene el Instituto de Trabajo con Población Vulnerable, que obviamente que es una muestra no representativa, porque no es un programa que pueda ser, o sea, no es algo estadísticamente multiplicable de alguna manera, ¿no? Pero sí tenemos algunos datos que muestran lo que se comentaba ahora en primaria, a nivel secundaria esto también se ve, o sea, en jóvenes, el alejamiento de los centros de estudio, las consecuencias que eso ha tenido sobre trayectorias educativas y laborales, en particular en los contextos más vulnerables. Cuando yo comentaba un poco este repienso que se está haciendo en una de las líneas priorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, el INJU es una dirección del Ministerio de Desarrollo Social, y en este repienso de algunas de las intervenciones, estamos trabajando en conjunto, no solo el INJU, sino también con otras direcciones del Ministerio, con la Dirección de Economía Social y con la Dirección de Promoción Sociocultural, en el abordaje de lo que es la inserción educativa y laboral de jóvenes, y en particular de mujeres jóvenes. Ese es uno de los focos y una de las prioridades que ha establecido este Ministerio, y como INJU estamos participando en esa intervención, donde sin duda los datos que hoy tenemos son preliminares, estoy seguro que en las próximas semanas, meses, vamos a tener datos más representativos a partir de la encuesta continua de hogares, que nos permitirán obviamente hacer conclusiones más de fondo para definir esto. ¿Cuál es la presencia del INJU en el interior del país? Estamos en un proceso de transformación, hasta ahora el INJU, hasta el 30 de junio de este año, había elegido un modelo que era de llegar a través de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, el INJU tenía convenios con 17 ONGs en el interior del país, salvando Montevideo y Canelones, donde la estructura es propia del instituto, eso culminó el 30 de junio, nosotros decidimos no renovar esa licitación, y lo que hicimos para sustituir esto fue hacer un llamado. ¿Elegidas cómo? ¿Cómo antes y cómo ahora? Antes lo que se hacía era una licitación pública a proyectos, se seleccionaban proyectos de una manera de estas ONGs, y esas propias ONGs contrataban directamente a las personas para integrar esos proyectos. Eso hacía, obviamente, que las políticas de juventud en muchos de los territorios nacionales, en muchos de los territorios del interior, no estaban directamente a cargo del instituto, el instituto supervisaba la ejecución de nuestros programas por parte de estas ONGs. Nosotros entendimos que el camino era otro, hicimos un llamado a través de Uruguay Concursa, está en la etapa final el tribunal para designarnos, y lo que vamos a tener es en cada uno de los departamentos del interior, de vuelta, salvando Montevideo y Canelones, donde la estructura es un poco distinta y es mayor, tener una presencia del instituto, y entendemos que la política de juventud y las políticas de nuestro instituto tienen que ir de la mano de los gobiernos departamentales. Yo he recorrido los 19 departamentos una vez, algunos ya una segunda, hace poquito generé un encuentro con todos los referentes de juventud, de las intendencias, porque entiendo la importancia de tener una red fuerte de trabajo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para que nuestros programas lleguen efectivamente a los jóvenes. Me pierdo la diferencia, si hicimos un llamado a través de Uruguay Concursa para contratar gente que va a ser contratada por el INJU. Claro, directamente. Va a depender directamente del instituto. ¿Y eso va a salir lo mismo que las ONGs, más, menos? Sale casi la mitad en términos de salarios, y en términos de... Eso no necesariamente implica que vamos a gastar menos en esta intervención en el territorio, pero eso nos permite tener presupuesto para poder generar más actividades que en el fondo, es lo que nosotros entendemos clave, poder llegar con propuestas, con actividades al interior del país. Felipe Poli, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y Facu, tenemos recomendados hoy. Sí, sí, sí. Vaya a su sector. Gracias. Gracias. Gracias.